El mundo se encuentra sumido en una crisis económica sin precedentes, mayor incluso que la Gran Depresión de 1929 y años subsiguientes. Si bien es cierto que hay signos alentadores, que la economía de los Estados Unidos está dando signos de parcial recuperación, en Europa apenas empieza la crisis a desarrollarse. Japón no se encuentra nada bien y la China empieza a desacelerarse. Tenemos que considerar así seis puntos esenciales. Primero, en 1929 se dejó libre al mercado, dándole oportunidad a que las fuerzas del mismo buscaran su reacomodo. Ahora, en las grandes economías, el mercado ha sido manipulado, inyectando enormes cantidades de dinero sin respaldo, beneficiando a las grandes empresas tambaleantes a cero, casi cero las tasas de interés. Todo ello a solicitud de las mismas empresas, que fueron las adalides del neoliberalismo, que propugnaba la libertad absoluta de la empresa privada, pero en tiempos de abundancia, aunque en tiempos de crisis, pidiendo la intervención estatal, socialismo, para salvarlas de la bancarrota. Segundo, en los países pequeños, sin embargo, y sobre todo en los países con economía dolarizada como el nuestro, sin política crediticia, la cosa es diferente. El circulante no puede incrementarse. Este se encuentra básicamente en poder de los bancos que han restringido exageradamente los créditos, aunque últimamente han aflojado un poco las condiciones de uso y otorgamiento, aunque las tasas de interés pasivas a la baja y las activas al alza. Aunque la crisis es generalizada, su causa común es que no hay dinero, al menos no es suficiente, y esto acarrea todos los problemas económicos derivados, que con una buena política gubernamental, tan solo podría evitarse que se incremente en el próximo futuro. Podrá paliarse el problema con nuevos empréstitos, pero estos, por sí solos, no solucionan el problema, tan solo lo dilatan. Fuera de ello, el gobierno tiene suficiente dinero, y por consiguiente las deudas y compromisos son mayores de lo que dispone, y así que han tenido incluso que planificarse nuevos impuestos, aunque son políticamente indeseables. Lo que resulta más llamativo, aunque no inesperado, es lo diverso de las soluciones alternativas propuestas. Muchos pretenden que no se suban los impuestos a los grandes, sino tan solo que se reduzca el gasto público. ¿Por qué no ambos a la vez? Otros piden que se le cobre a todo el sector informal, lo cual yo considero inhumano. Si hacemos una diferencia previa entre falsos informales, que son grandes que no declaran haciéndose pasar por informales, y el sector informal propiamente dicho que logra apenas así su subsistencia, sin dedicarse a la delincuencia. Resolviéndole el compromiso al Estado de su obligación constitucional de asegurar a los habitantes de la República, entre otros, de su bienestar económico y el derecho al trabajo, de su conservación y su defensa. El sector realmente informal debe estar exento, y la carga fiscal tiene que recaer sobre los que tenemos más. Subirle al IVA no solo es un suicidio político, sino que es aplicar un impuesto fácil de cobrar, pero el más injusto de todos. IVA paga la anciana que compra su medicina, el desempleado que compra sus alimentos básicos de subsistencia, hasta la sal y la tortilla. El alimento fundamental de los salvadoreños pobres paga IVA. Desde que el frijol se volvió un alimento de lujo, al salvadoreño más pobre solo le queda la sal, para avivar el sabor. Y la tortilla. Este es maíz, almidón, carbohidrato, y este se hincha con el agua y llena. Lo demás son alimentos, muchos de ellos son trazas de los mismos, que sirven para untar. Y eso también paga IVA. Y es un pecado. Aumentarlo sería un sacrilegio. Los que piden un aumento al IVA quieren que sea generalizado. Se oponen tajantemente en que solo se les suba a los suntuarios porque es lo que ellos más consumen. Por otro lado, hay empresas que no pagan impuestos porque están legalmente exoneradas y otras, peor aún, que los evaden impunemente. Aunque hay otras que cumplen a cabalidad con los impuestos. En las listas presentadas recientemente en la Asamblea, se incorporó a empresas que declaran correctamente con otras que descaradamente los evaden. De las primeras, algunas lo han aclarado públicamente. De las segundas, ya no se dice nada. ¿Por qué? Es necesario aclarar quiénes son. Porque es injusto señalar a empresas privadas cumplidoras de la ley y también ocultar a las empresas evasoras. Por otro lado, existen una serie de problemas con tendencia histórica que se han vuelto endémicos. Además, junto a la desunión y el enfrentamiento que se acentúan, las incertidumbres y los problemas se multiplican y complican. Hay crisis de valores, ruptura de regulaciones, problemas económicos, problemas de seguridad pública, profundización de los antagonismos, polarización aumentada de las posiciones. Existe una lucha permanente entre desiguales, entre parecidos y también entre iguales. Todo está revuelto. El gobierno actual está tratando de hacer lo que puede, pero sin un trabajo en conjunto de todos, la solución no es posible. Sin embargo, ya se ven signos alentadores en la economía de nuestro país. Los empleos perdidos por la crisis ya se han recuperado e incluso se han creado otros más. El flujo de remesas se ha restituido y las exportaciones finalmente han aumentado. Pero se dice poco de ello. Solo las noticias malas son las que se puntualizan y se publican con gran expresión. Tercero, se habla de que los subsidios generalizados perjudican las finanzas del gobierno. Y esta política de los subsidios onerosos para el Estado se ha pretendido corregir por medio de la focalización de los subsidios. Definitivamente, el gasto innecesario se reduce al focalizar los subsidios. Es evidente que estos deben focalizarse, deben mantenerse para las clases más pobres, pero además de eso deben determinarse si han sido necesarios analizando costos y ganancias reales de las empresas monopólicas. Si las tarifas o precios son incrementados unilateralmente por ellas, al eliminar o disminuir los subsidios, solo se trasladaría la carga financiera del gobierno al pueblo salvadoreño, en el entendido que pueblo somos todos, y dichas empresas se quedarían con ganancias aún más fabulosas. Fuera de ello, con subsidios o no, las tarifas de los servicios o valores de los bienes que las empresas monopólicas u oligopólicas cobran deberían revisarse adecuadamente. Con facilidad pueden maquillarse los balances para ocultar ganancias e incluso no contabilizar los subsidios como ingresos reales, tirando el esfuerzo del gobierno a la basura, pero lucrándose en forma ilegal, declarando menos ganancias e incluso pérdidas, justificando tarifas más altas, y efumando las ganancias de los pequeños inversionistas, y además eliminando el pago de renta y pidiendo la devolución de todo el pago a cuentas que asciende a cifras millonarias. Y con esas revisiones históricas de no auditar o hacerlo con suavidad, de parte principalmente de los gobiernos anteriores a dichas empresas, no ha podido salir a la luz pública, la verdad. En los gobiernos anteriores la posición era totalmente decepcionante. Se justificaba la no revisión de los balances y del pago de impuestos de las grandes empresas monopólicas y oligopólicas por carecer de suficientes peritos fiscales. Cuando los pequeños y medianos empresarios, sobre todo los no afectos al régimen, se les acusaba permanentemente estableciendo puntos fijos durante semanas y hasta meses. Hubieron pequeños y medianos empresarios que fueron perseguidos por años por el supuesto adeudo de unos pocos miles de dólares, siguiendo procesos tediosos dentro del Ministerio de Hacienda y continuando en las demás instancias judiciales. Claro, a los pequeños se les aplicaba la rigidez de la ley basado en el principio de que mejor se castigue a un inocente, pero que no se aproveche un culpable. A muchos grandes se les aplicaba el mismo principio, solo que al revés. Este tipo de empresas, cuando están totalmente favorecidas por la ley con grandes beneficios, exenciones y subsidios, y mercados cautivos, deberán revisarse a profundidad cuando declaren pérdidas o ganancias risibles en sus declaraciones fiscales. Ese fue el objeto de una de las recientes reformas. El pago de un impuesto del 1% sobre las ventas totales para aquellas macroempresas que sean reincidentes en declarar pérdidas y no puedan justificar legalmente ese resultado. Una medida tímida, pero por algo se empieza. En muchas sociedades capitalistas ya se ha reconocido que la carga impositiva tiene que estar soportada principalmente por los grandes y que el paradigma de que al cobrar menos impuestos a los ricos se desarrolla más la economía de un país es un sofisma. Basta ver el elevado déficit, cada vez más creciente, de los Estados Unidos y sus enormes problemas económicos a pesar de la enorme reducción de los impuestos a los grandes. Lo que sí se ha logrado es que la brecha de pobres y ricos aumente. Es cierto que la empresa privada y la inversión extranjera deben fomentarse, pero debe establecerse un marco de referencia con reglas claras del juego y donde el Estado supervisa y corrija únicamente las disfuncionalidades y frene los abusos. También es cierto que nadie trabaja gratis y que la empresa privada necesita obtener ganancias, pero estas tienen que ser razonables y reguladas cuando se trata de monopolios o carteles oligopólicos. Con mayor razón cuando tenemos una crisis internacional de grandes proporciones que nos está impactando con inusitada fuerza. Cuatro, debemos insistir que el mundo entero se encuentra en crisis. El hambre, la peste, la destrucción y la guerra aparecen por doquier con un agravante adicional, el desprecio del humano por sus semejantes. El hombre es el único animal que se vuelve más salvaje en tiempos de tragedia. Claro, hay excepciones, incluso casos que hasta se llega al sacrificio, pero la gran mayoría es no sólo sálvese quien pueda, sino que te hundo yo para salvarme. Los animales, por el contrario, en tiempos de tragedia dejan de pelear entre ellos y el depredador y el depredado marchan juntos a salvarse mutuamente. Si a esto le sumamos la actuación de los hombres con la acumulación de sus negatividades, tenemos que el mundo entero. Y nuestro querido país no es la excepción, no es lugar de armonía, comprensión y tolerancia, sino todo lo contrario. Y los enfrentamientos no sólo se dan en los campos financieros, económicos, políticos, militares, sociales o religiosos, sino incluso y últimamente con mayor incidencia en lo mediático. En el Salvador tuvimos una guerra desangrante. Ahora finalizado el conflicto armado, la delincuencia tenta derramando sangre, pero otros lo hacen utilizando tinta. Quinto, todos y en especial los que estamos en una posición privilegiada, tenemos que vivir la vida desviviéndonos por la verdad y el conocimiento, por la libertad, la tolerancia y la solidaridad indispensables en este tiempo. Estamos mal, porque no hay ni el más mínimo entendimiento político. La lucha por el poder es tan manifiesta que hasta se pelea al interior de todos los partidos políticos. Casi nadie se pone a pensar que si no hay un diálogo nacional, si no hay un entendimiento mínimo o un punto de concordancia, al menos tangencial, nuestro país no tendrá un futuro prometedor. La lucha política debe realizarse en situaciones preelectorales. Una vez las elecciones se terminan, todos, gobierno, empresa privada, partidos políticos, medios publicitarios y sociedad civil, debemos marchar de la mano y trabajar conjuntamente. Estamos en un periodo electoral, pero lamentamos que lo más seguro es que el enfrentamiento político, fuera de haber sido constante, continuará después de las elecciones de marzo del 2012, independientemente del resultado electoral. Sexto, los problemas mundiales se recrudecerán y nos golpearán nuevamente y esto se aunará a los problemas endémicos de nuestro país. Pero debemos también recordar que no hay problema que no pueda atenuarse con la atención y dedicación adecuada y con la colaboración decidida de todos. Debemos evitar la confrontación innecesaria y evitar la simpleza evasiva de echarle la culpa al otro sin considerar que algunas veces los acusadores son los culpables o al menos todos somos solidariamente culpables. Y a los problemas humanos se agregará la furia de la naturaleza, como alguien dijo por ahí. Dios puede perdonar, pero la naturaleza jamás perdona. Desde diciembre del 2004, con el tsunami en Asia, las grandes calamidades se multiplican por doquier. El huracán Katrina devastó la ciudad de Nueva Orleans, después con el ciclo posterior de las inundaciones. El terremoto en Haití acabó con Puerto Príncipe, no solo con las casas miseria, sino también con las lujosas residencias, incluso con el Palacio Presidencial. Hace poco Chile, las recientes inundaciones en Filipinas y Tailandia, y además Japón, con su simple tragedia, terremotos, tsunami y radioactividad. Esta última llegó a nuestras costas a través del mar e indirectamente a través de la cadena alimenticia y nadie dice nada. Séptimo, y la crisis del agua y los alimentos caros y el petróleo y nuestra deuda externa acumulada y las medidas del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y seguimos ignorando los grandes problemas y por consiguiente ignorando también las soluciones. Y seguimos hablando de un comunismo que ya desapareció, con excepción de Norcorea. Los otros países mantienen un parcial capitalismo que crece día a día. Y también se habla de un socialismo del siglo XXI a los Chávez que no se puede dar en nuestro país, porque somos un mísero e ínfimo país, solo grande y bello, porque es nuestro. No tenemos dinero, ni materiales estratégicos, ni tierra sobrante, ni petróleo, ni alimentos que portar, si ni siquiera nos alcanza para lo nuestro. Cualquier gobierno a la tendencia que sea tendría que negociar y adaptarse a las circunstancias. En el actual gobierno se ha reforzado la alianza económica con los Estados Unidos, entre ellos el asocio para el crecimiento y el segundo fue milenio, vendidos al imperio o negociación necesaria. Nuestro pequeño país no debe luchar por la supremacía, sino tan solo por su supervivencia. Podremos lograrla. Muchas gracias. 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 Gracias.